No estás, te busco y ya no estás, estirar de la estrella que lastima más y más, gritar tu nombre enamorado, gritar con labios despintados como el muerto dejado, no estás, te busco y ya no estás, que nada más son la zona, aún más en otra. Qué ganas de encontrarte después de tantas noches, qué ganas de abrazarte, qué falta que me hacen si miras las tendencias que tengo para darte, capaz de hacer un mundo y dártelo mejor. Y entonces si te encuentro, seremos nuevamente desesperadamente, los dos para los dos. Qué ganas de encontrarte después de tantas noches, qué ganas de abrazarte, qué falta que me hacen gritar tu nombre enamorado, que sean tus labios despintados como el muerto de besarlo. No estás, te busco y ya no estás, que nada más son la suya, ahora que no estás. Aplausos